La sesión final del Congreso con un caso internacional vinculado a la experiencia exitosa en la transferencia de tecnología desde la identificación de socios a la negociación de acuerdos vamos a darle la bienvenida a Pilar López Aguadamente Directora General del Instituto de Capacitación y Investigación del Plástico y del Caucho para que nos nos entres sobre el caso de Colombia Buenas tardes y más mil gracias por la introducción, por la invitación y también a la doctora Solís por habernos subido en cuenta para este evento sobre el caso del Instituto vamos a hablar un poco cómo se han logrado esos resultados y la verdad es que aunque el Instituto se inauguró el 22 de febrero del año 90 tenemos 22 años en realidad la forma de trabajar es una herencia de Alcáñez porque este proyecto surge de la cooperación técnica por lo cual va a hablar así que por la contrapartida de Colombia participó el Ministerio de Industria de Comercio y Turismo y Planación Nacional y por la contraparte alemana estuvo el Ministerio Económico de Operación ¿por qué fue posible esta cooperación entre Colombia y Alemania donde cada gobierno puso unos fondos importantes para el inicio del instituto? se organizó la capacitación de lo que se llamó el grupo de investigadores semilla para la organización y también se organizó la dotación básica de equipamiento que en ese momento fueron el equivalente de 4 millones de euros como capital de arranque y en contrapartida el gobierno colombiano colocó las instalaciones del terreno del instituto la edificación y el capital de trabajo inicial esa fue la negociación por lo tanto aunque el instituto arranca en el año 93 arranca con las mejores prácticas alemanas o sea nuestro modelo de operación es un modelo tipo Instituto Graufe Alemania en Alemania existen 66 institutos en distintas áreas del saber en salud en la promoción en nanotecnología en polímeros en casi todas las áreas la otra clave del éxito es ese digamos como el enfoque de la charla que es lo bueno que ha ocurrido y que no tan bueno otra plus fuera de la creación con el apoyo alemán fue tener una junta directiva con la industria parte de la junta directiva del instituto así que son miembros de nuestra sala de fundadores agroplásticos en agroplásticos están en la asociación de plásticos de Colombia de más de 50 años de antigüedad y ahí hay 600 empresas del sector de plástico caucho y afines de Colombia son empresas medianas y empresas grandes también está la universidad AFIP que mencioné que es una de las universidades acreditadas del país y está en la empresa Formacol en donde el presidente de la compañía el señor Hans Luchstein por eso es un ciudadano alemán fue como el negociador el amigado negociador para poder llevar a cabo esa conexión entre el gobierno alemán y el gobierno colombiano como les había contado esta mañana el instituto es una corporación sin ánimo de lucro tenemos también una estructura de socios adherentes y ahí están las 18 empresas más importantes de polímeros en el país y qué rol cumplen los socios adherentes con ellos se socializa mucho como el rumbo de la organización las planeaciones estratégicas los nuevos servicios tecnológicos para que los servicios tecnológicos tengan las dos miradas desde la oferta y también desde la demanda la misión abreviada del instituto es convertimos el conocimiento en riqueza y en este momento estamos ya terminando la planeación estratégica de los cinco años que acaban de ocurrir hace cinco años planteábamos el reto de la diversificación del instituto el instituto inició un ligado al sector de materias primas transformación y conversión de polímeros y en estos últimos cinco años se diversificó hacia los usuarios finales de polímeros hacia sector de salud hacia sector energético construcción TICS tecnología de información y la comunicación electrónica y demás la visión de hace cinco años era el lóbulo de la sostenibilidad del instituto lo cual se cumplió con creces hace ya varios años en este momento estamos haciendo la planeación estratégica hasta el año 2021 en donde si tuviera que resumir la planeación nos hemos puesto como meta lo que se llama una meta en planeación estratégica incrementar el crecimiento integral del instituto en un 50% y esto se va a hacer con tres estrategias una duplicar los servicios especializados de laboratorio tenemos una dotación de laboratorio muy importante bajo ISO 9001 y 16x095 que presta servicios a la industria pero que también es el equipamiento para la investigación la otra variable es duplicar la formación del talento humano tenemos una maestría en Polymer Processing que tuvo su primera promoción en el año 95 ininterrumpidamente seguimos formando masters en el país tenemos ya casi 160 agresados en todo el país y esto es muy importante porque nuestros agresados son nuestra propia diáspora ellos son los jefes de proyecto en las compañías con las que estamos haciendo investigación y con las que estamos haciendo innovaciones una parte de esa diáspora se ha doctorado entonces son nuestros links en Europa en Estados Unidos y también en Latinoamérica el portafolio del instituto ha sido el mismo en los 22 años de primero está la investigación desarrollo y diseño y esto es el 80% de los ingresos y también del hacer de la organización como segunda parte está la formación de talento humano formal y no formal formal a través de la maestría en Polymer Processing que tenemos con la universidad pero no formal porque tenemos también programas a medida tailor-made courses con la industria y no solo con la industria en Colombia también con la industria en Perú en Chile en Ecuador en México en Estados Unidos están los servicios especializados de laboratorio como les había mencionado con la doble función de apoyar la investigación pero también las necesidades de las empresas sobre todo en innovación y en desarrollo asesoría y consultoría la tenemos pero no la perseguimos esto es 2% del caso de la organización esto básicamente obedece en este sentido la demanda solución cuando las compañías tienen un problema agente y toca entonces mandar un colega del instituto en el primer avión hasta Cali a ayudar a la compañía porque tiene un problema en un equipamiento entonces ahí actuamos como los bomberos en donde si una compañía tiene una necesidad sale el siguiente colega en el siguiente avión del instituto a dar una solución y eso es muy apreciado para las industrias pero como les digo es simplemente 2% de los ingresos cuando una compañía lo necesita y de las áreas más nuevas estamos en el área de herramientas computacionales más o menos de 10 años para acá en esas herramientas está el conocimiento empaquetado y también es una forma de interactuar con las empresas las empresas que tienen nuestras licencias también con el tiempo evolucionan a proyectos de investigación y a proyectos de innovación tenemos dos grandes sagas en las herramientas herramientas que apodan los procesos ahorita les muestro y herramientas que apodan el producto final bajo simulaciones predicciones etcétera bueno la gestión 2014 se las mostré esta mañana resumido aquí lo pueden ver el 80% del ingreso y del hacer la investigación el desarrollo y la innovación seguido de la formación de talento humano y los servicios de laboratorio y por sectores estamos entonces un tercio en el sector de la automoción en el gran sentido de la automoción o sea ahí estamos hablando de trenes en el caso de Medellín es el metro de Medellín de aviones estamos también actuando con Avianca no sé si vieron los resultados de Avianca la semana pasada se constituyó la segunda aerolínea en el mundo huevo de Bufthansa y es una gran oportunidad para nosotros se está construyendo en Medellín el gran taller de reparación de aviones de Avianca con una capacidad de 15 aviones de base simultánea y eso va a generar también un gran panorama de oportunidad de nuestra ciudad con Avianca también hay relaciones también todo lo que son motocicletas motos en general y automóviles compañías como renoce fácil o sea automoción en el gran sentido eso es un tercio luego un tercio de todo el sector energético desde la mineración y la distribución porque hay gran cantidad de insumos de plásticos en esos sectores y otro tercio es el área de la salud esa particularmente es el área que dirijo como investigadora es que los polímeros como parte de las medicaciones son el vehículo para que un ingrediente activo se libere exactamente en donde tengamos mayor eficacia eso puede ser en el hileo eso puede ser en el deyuno eso puede ser en el polio ahí tenemos una nueva generación de polímeros centéricos que acorde con la necesidad y llegan de manera específica a la solución esa es una parte y tenemos ya patentes ubicadas en los Estados Unidos en esto pero cual es el futuro de nuestra área de polímeros el futuro es la medicación curativa ya no la medicación paliativa por lo tanto ahora los ingredientes activos van a ser de la biotecnología o sea las grandes polémicas que con esta nueva medicación efectivamente se logra la cura definitiva o sea no tener que estar dependiendo de por vida con medicaciones cada 6 8 horas y demás ese es el rol de los polímeros en esta área y también aquí ven como un punto muy importante propiedad intelectual debido a la red que les mostré en la mañana que estamos liderando propiedad intelectual con la industria y con la academia en Colombia aunque somos un instituto de investigación y corporación sin ánimo de lucro hay que tener excedentes y hay que tener beneficios de lo contrario una organización de estas no crecería y además hay que hacer la renovación de los equipos aproximadamente cada 7 u 8 años y para tener eso hay que buscar esos excedentes como lo logramos en Colombia tenemos una cobertura sectorial del 40% y lo medimos como cualquier empresa tiene que medir su cobertura hay que hacer las encuestas de mercado y esas compañías nos entregan información de cómo estamos en la cobertura y si sí estamos respondiendo a las necesidades de las fabricantes de materia prima de transformadores convertidores y usuarios finales de polígonos y de otro lado tenemos la presencia en las Américas esa presencia ha sido muy por referidos en parte varias empresas colombianas ya tienen presencia en Norteamérica Centroamérica es una América entonces ya no conocen del trabajo en Colombia y simplemente llegamos a sus filiales en otros países esa es una manera la otra manera ha sido a través del ProExport colombiano o ProColombia que también nos difunden pero un medio también muy efectivo son las comunicaciones técnicas y publicamos de manera regular en dos revistas de difusión tecnológica una que se llama Tecnología del Plástico que circula desde España hasta las Américas que es Iberoamericana y su homólogo en idioma inglés se llama Plastic Technology eso no son revistas científicas sino difusión tecnológica como nos acercamos al lenguaje del empresario y contarle lo que hacemos esta es la infraestructura del laboratorio que permite no solo la investigación clásica del laboratorio químico físico de crecimiento reología polímeros sino que también permite escalar las soluciones entregamos la solución ya lista para ser transferida a la industria por eso van a ver que tenemos infectoras excusoras prensas pánulis como una compañía regular de polímeros en propiedad intelectual entonces la propiedad intelectual está en todos esos sectores donde hemos mencionado y les quiero contar tecnologías que tenemos y quiénes o quién han quedado las licencias aquí vemos una tecnología en el área de la determinación de propiedades técnicas de polímeros la ventaja de esta tecnología la cual tiene patente en Colombia en Estados Unidos y también tiene PST es que se determinan las propiedades en línea a altas presiones y temperaturas y esta tecnología está licenciada en este momento con la compañía Giltan Bibitum de Alemania y de Alemania ya se ha difundido internacionalmente también esta otra tecnología en el área de discusión que nos permite visualizar en línea qué ocurre con los polímeros cuando están dentro de las máquinas a alta presión y alta temperatura vemos cambios de fase aunque esta tecnología se pensó cuando se desarrolló que era para el sector de polímeros finalmente el sector usuario terminó siendo el sector médico esta tecnología quedó con la compañía Baxter International que tiene más de 130 fibrares en el mundo entonces ese es otro mensaje aunque se desarrollan las tecnologías a veces no se puede prever cuál es el mercado que finalmente va a hacer uso de ello y en este caso lo utilizó una empresa del sector de salud también tenemos tecnologías en el sector energético como esta este es un desviador de vuelos lo tenemos en las torres de alta tensión en Colombia desde el centro del país hacia la costa alta tensión porque se transmite energía a 660 mil voltios y esto se ha instalado con cables de guarda cada 10 metros en la actualidad tenemos más de 100 mil desviadores instalados en el país y ellos varían de forma de color tienen sistema para que las aves no se choquen contra los cables aéreos de las torres esta es una medida de protección de la biodiversidad porque Colombia es muy rico en aros migratorios pero también es una medida para la estabilidad de la transmisión de energía en el país para evitar el tema de que haya cortes de energía por un tema como choque de aves en las torres de alta tensión esta fue aprobada ya en varias latitudes porque tuvo también su solicitud de ese tema también hay tecnologías de orden local como estas dos una en el área de extender la vida en aquel de alimentos y esta tecnología la utilizan en un punto de empresa colombiana esto es un compuesto observador de oxígeno eso se llama un oxygen scavenger que combinado con el tipo de alimento duplica la vida en aquel de los productos y la otra tecnología que ahí vemos es un material compostable o sea es un biopolímero las pruebas de biodegradación se realizaron en un overhouse alemán y con este polímero logramos la norma internacional en donde 60% del polímero se tiene que convertir en dióxido de carbono y agua en tres veces estamos también en este momento en una investigación también con el instituto de la norma de overhouse en donde queremos lograr el 90% de conversión a dióxido de carbono y agua en 160 días para poder cumplir la última norma europea en este tema de biopolímeros también tenemos esta otra tecnología que ya fue otorgada en Colombia que es una patente para extender también la vida de los peresederos que también se ubicó en distintas latitudes y que se encuentra en fase de negociación otra tecnología que llega prácticamente desde la demanda se nos acerca el grupo FEMSA de México que les conté son los proveedores de Coca-Cola para toda la área de contenedores envases de embalajes y bidones y la inquietud fue como un reto tecnológico teníamos que poder lograr un descenso en 40% de peso lograr esta disminución en todos los materiales contenedores de la compañía y eso nos llevó a un nuevo sistema de esfumado de FOMB y poder lograr el descenso logramos un descenso a la medida acorde con los distintos contenedores lo cual bajó costos de logística muy importantes para el Coca-Cola y aquí está parte de las áreas nuevas en que ha impulsionado el instituto que es el sector de salud este es un método que nos permite generar esa nueva medicación en donde el ingrediente activo se libera exactamente en donde se requiere en el de yugo o en el hilo para poder tener una mejor biodisponibilidad de los medicamentos que logramos con esto que en lugar de estar tomando medicamentos cada 6 u 8 horas podemos tomar un medicamento el primer día de la semana de un mes y luego volverlo a tomar al mes siguiente o sea extendemos completamente las dosis son dosis de liberación controlada y extendida dependiendo de la posibilidad estamos en tres grandes áreas que permiten este nuevo método estamos trabajando en la medicación psiquiátrica todo lo que son desórdenes esquizofrenia paranoia bipolaridad etcétera esa es una gran área otra gran área es el reemplazo de cálcio que la necesitan tres tipos de población la población de alta edad o la población joven y población que sufre de temas como osteopenia osteoporosis y demás estamos también en ese reemplazo de cálcio y hay una tercera área que es toda la área antiinflamatoria ahí el cierre es el límite porque tenemos un gran problema en el mundo y es el tema del umbral del dolor cómo manejar el umbral del dolor dependiendo de las diferentes enfermedades así que estamos trabajando en todo este tema de antiinflamatorios están también los registros de diseño que hacemos de manera regular con las compañías como esto en los temas de mobiliario en los temas de exhibición siempre percibimos unas regalías de pago anual que como les conté nuestra estrategia es la referenciación o el benchmarking y que siempre la empresa siga trabajando con nosotros que haga más investigación y más retos y más innovaciones que lograr es parte de la estrategia y lo mismo también para software en el caso de Colombia el software lo depositamos por derechos de autor y también tenemos la protección de marca mientras entendemos mejor el tema de las invenciones implementadas por ordenador estamos trabajando en eso y haciendo como un aprendizaje de cómo entrar por el por el tema de las patentes y protección de 20 años a algo implementado por ordenador estamos en eso y también aquí ven software para todo el sector de alimentos nutricéuticos y farmacéuticos en donde nos permite hacer simulación y predicción de vidas de anaquel de inoculidad de que no haya ninguna interacción indebida entre polímero y el producto como les conté el instituto es un caso Harvard desde el año 2003 el profesor Porter estuvo en el instituto y anualmente recibimos a los estudiantes de la universidad de Harvard del MBA de Business and Administration miran el caso les entregamos información ellos hacen sugerencias y eso es muy bonito porque mucha gente joven en MBA nos dan ideas luego de que hacen su especie de auditoría de conocer la organización y de hacer la pasantía hasta ahora cada grupo que viene cada año las ideas son muy novedosas y las tratamos de implementar de tal manera que es un ganarán Harvard tiene un caso que sigue alimentando y nosotros vamos recibiendo también mucho input positivo para la mejora de los estudiantes del MBA bueno este año en Colombia este premio nos encantó es el premio del ciudadano del común que se llama el colombiano ejemplar este es un premio por votación por las redes sociales y ganamos la categoría de ciencia y tecnología y 121 mil colombianos votaron por el instituto y para nosotros fue una gran sorpresa porque uno piensa que cuando están en temas tan tecnológicos quizás el ciudadano no sabe de nosotros pero la gran sorpresa fue que nos mencionaron en distintas categorías y ganamos en esta de ciencia y tecnología pero eso aproximadamente y quería contarles porque esta mañana hubo una inquietud de las vigilancias y resulta que es muy útil el tema de las bases de datos una base de datos pública que cualquiera usted puede acceder desde su tableta o desde su teléfono celular es el Spacnet Spacnet es muy útil porque también tiene toda la información latinoamericana a través de una base de datos que se llama Latipat si yo miro esta fue la búsqueda hace ratito si yo miro Perú universidades cuántas patentes hay miren que aquí estamos viendo que tenemos 141 patentes en el Perú o sea que en línea en línea ustedes pueden ver el patentamiento del país como va o sea que el reto para la academia peruana y que con seguridad se puede lograr es un tema de cultura y simplemente tener la disciplina de colocar patentes y luego publicar pero las patentes que está colocando la academia peruana son muy bonitas o sea estas son de 2015 universidades peruanas que ustedes ahí pueden identificar y aquí vemos las áreas de saber o sea vemos el equipamiento o sea la ingeniería mecánica y dispositivos muchísimas patentes también vemos algo ya en la parte farmacéutica también hay un tema como secadores y sistemas biotecnológicos aquí vemos un tema muy de industria como pinturas o recubrimientos entonces yo los invito a que miren en Perú en qué se está moviendo porque si entramos a esta base de datos de patentes para una empresa quizás sea muy útil decir me relaciono con la Universidad Pontificia Católica de Perú porque tiene acá una invención que puede ser de interés entonces quizás sea una manera también de encontrar ese relacionamiento industria academia viendo la academia que está haciendo en el Perú y esto lo está viendo el mundo o sea no solamente los peruanos están viendo las patentes de la academia en este país sino que todos por fuera también lo estarían mirando hay cosas en frutas mucho en extractos hay cosas en quinoa o sea cosas muy lindas así que los invito a que analicen ya que estamos aquí en la rueda de negociaciones que miren estas 141 tecnologías de peruanos y de universidades de este lugar bueno y gracias Gracias María Pilar y ahora para cerrar el día de hoy va a tocar la participación de Marta Catalino directora de transferencia tecnológica de la Universidad de Mino con el niño en Portugal y ahora va a presentar el caso internacional de su universidad con respecto a la transferencia tecnológica de manera exitosa hola no tengo muy buenas noticias para vosotros porque en el almuerzo pedí que me dieran un piso el sábado no me han dado por eso mi español continúa un poquito raro bueno pero la otra cosa es que como si la última de un día muy largo no se no os preocupéis que solo vengo aquí a contar vos historias voy a dar algunos casos de ejemplos de la institución de conocimiento de mi universidad y de lecciones que hemos aprendido algunas por casos más positivos otras por casos más negativos y voy a empezar con una pequeña historia que tú hizo muchas veces a ver cómo lo consigo hacer en es bueno un día era una vez no sé si es también se como es así las historias era una vez hace muchos muchos años ninguno de vosotros era nacido yo ya era profesional de transferencia tecnológica bueno estaba ahí en la universidad y viene un investigador y le dice Marta ¿cómo estás? bien entonces bueno es que te trata mucho tiempo que nosotros no soy solo yo los portugueses hablan todo el tiempo Rolando Hernández me dice Marta que tú imposible que tantos en Portugal hablen tan deprisa como tú sí tan deprisa y tanto no soy la única pero estábamos ahí y después me dice ¿has visto ayer la publicidad en la tele? en el intervalo del ya me acuerdo creo que era ah sí se dio la novela brasileña claro es lo que vemos en Portugal novelas claro novela brasileña que es lo que toda la gente está mirando en la tele o la novela brasileña o el juego de fútbol y en este caso creo que era un episodio muy complicado de la novela brasileña a ver si el quedaba con una de las reglas porque una era la buena la otra la mala no sé qué pasaba en el intervalo ahí tenía así es en el intervalo había una publicidad cuando me preguntó si hubiera visto la publicidad y yo ah sí sí ya sé qué publicidad está diciendo la publicidad era así un anuncio de televisión la publicidad no publicada entonces había un señor que estaba en su casa cocinando esto claro que es ficción porque en Portugal los hombres no cocinas pero bueno a ver creativos pero estaba un señor solito en su casa cocinando y después que pasa no tiene más gas no era de electricidad no sé cómo se llama pero las cosas que se cocina no había más gas entonces ah no tengo gas que vaya a ser llamó el proveedor de gas en español se dicen las bombonas ya en el medida que puede ser el tanque de gas o el balón de gas en España se dice la bombona que es uno que nosotros nos encanta en Portugal entonces llamó porque quería que traeras si pagas un poquito más te traen la bombona de gas como era ficción pasado un segundo ya están soniendo la campanilla y abrí la puerta y al invés de ser un señor muy fuerte traiendo la bombona en el tanque de gas estaba con una chica una señorita muy bonita lindísima con unos tacones muy altos con no sé cómo se dice unos pantalones muy muy cortos lo que los americanos llamaban hot hands porque traía él abrió la puerta así que Eva traía la bombona de gas la traía como si fuera su malentía porque empezaba a hablar le quedó la bombona él seguía siempre con la boca abierta le pagó después después el anuncio que estaba en el interval de la guerra cuando el investigador me hablaba de esto yo lo mire y dice qué interesante sí, yo he visto este anuncio pero es que su mujer sabe que está tan interesada en el anuncio que me interrumpe en el corredor de la universidad para mí hablar de este anuncio de la chica súper guapa y el hombre no no es la chica era muy guapa pero no es la señorita lo que pasa es esa bombona fui yo que la inventé y lo haga bueno si yo fuera su amigo diría ah, enhorabuena que bueno estoy muy contenta por ti si fuera un otro investigador de la universidad a veces estuviera así un poquito polimitina pero yo no soy ni su amigo ni un investigador de la universidad yo soy profesional de transferencia de colonia cuando me han dicho esto yo pensé mi corazón se cayó a mis pies porque yo pensé ¿por qué es esta la primera vez que estoy oído hablar de esta bombona? porque la bombona de la Rusia es una bombona fantástica porque es una bombona que no es hecha de metal es hecha de polímero y tanto en la zona de moriega es hecha de polímero y el profesor es de polímeros y yo digo por favor me conten más esta historia de la bombona y el bueno yo estaba hablando con un amigo que somos amigos de muchos años y estaba diciendo oh, tú trabajas en innovación universidad todo eso pero en mi negocio que es vender las bombonas metálicas de gas de gas de otras cosas donde crees también de metalomecánica no hay mucho que innovar en este hotel bueno, yo trabajo en polímeros tal vez se puede hacer una bombona en polímeros en plástico bien bien día que trabaje nuevos materiales bien día un ejemplo y voy a hablar con dos estudiantes si pagas las becas para los estudiantes y nos das todas las indicaciones de seguridad y de las indicaciones necesarias vamos a ver si podemos hacer una bombona de algo así después bastareis un poquito más larga pero sí ha funcionado después la empresa ha entrado en contacto con la CAL que es la empresa nacional de gas y de petróleo en Portugal y pasado un poco de tiempo ahí está esta bombona que se llama pluma porque está un rebelde ¿no se dice de qué ? Lidia siempre aprendiendo palabras no lo que pasa es que como es hecha de polímero de plástico el peso de ella cuando está llena de gas es 30% más de viernes que las metálicas y cuando está vacía 70% es un suceso con un éxito comercial increíble no solo en Portugal en otros países yo estuve en Mozambique y ahí son así se pasa por una estación de gasolina donde todo todas son así y entonces él estaba muy contento porque ha sido nosotros hemos dado los primeros los pasos para que esto ahora va a cambiar la vida de las personas que práctico que es no hace sonido es lo mismo precio muy seguro todo eso yo me pregunté bueno si ha contribuido para esto pero tiene idea de cuánto la empresa Cal pagó por la publicidad en el intervalo de la novela brasileña por tanto cuánto va la empresa cuáles son sus revisiones de micro si puede pagar ese adquicio que ha sido muy 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 caro una campaña publicitaria en la novela cuánto de eso viene para el inventor la universidad de niño que ha empezado con el proceso os puedo decir dos becas para los estudiantes durante seis meses ha sido así porque amigos pero no había nada firmado otra cosa que podríamos decir es bueno pero la publicidad para la universidad en verdad se llama innovación caldo esto es la primera historia que os voy a contar tengo pena que voy a hacer la última porque cuando vuelva a la universidad voy a ser como se dice despedida porque estoy contando estas historias es la versión pero como decía Elizabeth antes es con las historias más tristes que se aprende bueno al final todo bien en el sentido que tenemos mucha colaboración con GAP y todo pero en este caso en particular como no había nada firmado así fue por eso hablo mucho de valorización de conocimiento mismo que investigadores que dicen a nosotros lo que nos interesa es avanzar con la ciencia de seminación del conocimiento perfecto encantados pero si va a haber retorno comercial si va a haber lucro seguro que tiene que haber una parte para quien tiene la propiedad y la creatividad intelectual esta es una primera salida que hemos aprendido con esto esto ha sido hace mucho mucho tiempo en mi universidad no era yo la persona que ahí estaba yo jamás lo permití bueno lo que aprendemos en este caso lo que aprendemos fue uno es necesario tener una política de propiedad intelectual y hablar de eso por la mañana lo que pasa es el investigador después de hablar con nosotros comprendió sí ¿verdad? podría haberlo hecho de otra forma yo no lo sabía otra visión que hemos aprendido es los investigadores tienen que saber tenemos que hablar con ellos que hay que conocer no lo hice creyendo que estaba en un punto de contra lo que es nuestra política lo hizo con todas las buenas intenciones del mundo pero eso uno tenemos que tener política y reglas que hable de eso de la mañana y los inventores tienen que saber tienen que tener la información comprender y quién les puede ayudar cómo eso puede pasar y claro ahora firmar acuerdos con las empresas en mi universidad yo y mi equipo somos un poquito los ¿cómo se dice? hay el policía bueno nosotros somos siempre el policía malo lo que decimos a los investigadores digan a las empresas porque en Portugal creo que también como en Latinoamérica es mucho de palabras somos amigos y por eso no se va a pedir un amigo que va a firmar algo lo que dicen los investigadores en sus contactos con las empresas es por mí haríamos todo sin nada firmado pero ver bueno hay Marta no imaginas lo que Marta me va a decir si no voy al papel para que tú lo firmes a todos los días dicen ña 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 no puede ser por eso mi equipo somos los que tienen la culpa de ser los malos que decimos no tiene que firmar de todo y nuestros investigadores que son súper dinámicos nos queremos que sean súper dinámicos no somos el ¿cómo se dice? el vuelo de la botella? no queremos eso mejor que haya muchos casos de estos que nos escapan de las manos que los investigadores no quieren colaborar pero si pueden hacerlo y hablar con nosotros y nos ayudamos un poco a comprender y hablarnos con la empresa como haber también el retorno para la inversión de la universidad mejor por eso por eso ahora siempre con cosas firmaditas para tener la seguridad de los procesos otro caso ahora casos más positivos si no me van a despedir mi bueno mi vice-rector no puede despedirme porque ahora es secretario de estado como he dicho por la mañana pero alguien lo podría hacer ¿qué es esto? un investigador este es de física a mí me encanta porque dicen que las ingenierías son más que más tienen trabajos de valorización y conocimiento este señor es de física física pura pero trabaja no voy a poner términos técnicos mismo en portugués Dios sabe las dificultades que tendría imaginen en español pero trabaja en un físico porque hace con que materiales por ejemplo en este caso materiales antimalaria puedan ser depositados en diferentes superficies de una forma muy eficiente lo que pasa es que trabaja con materiales ese material es fotosensible y por eso con el sol liberta los componentes antimalaria como podrían ser otros entonces su idea sería claro vamos a hacer t-shirts y otros materiales textiles pero estaba pensando en ropa se dice ropa y vamos a ver como vamos a hacer esto y nosotros vamos a hablar con empresas y las empresas en si el cuerpo no saben que y hay tantos casos de eso lo que más hay en este momento es soluciones para t-shirts y otros materiales textiles que puedan libertar con impuestos anti-malaria nos decían y pero vosotros decíamos no, no esto es muy robador porque nosotros tenemos una patente tenemos un proyecto de investigación y después una patente porque científicamente la forma de funcionar de esta patente no voy a poner ningún detalle era distinta de todas las otras por eso la patente perfecto encantamos nosotros con el informe que es un X sin nada todo increíble la patente avanzaba muy bien pero la empresa decía bueno pero es distinto científicamente pero no veo ningún ningún vantaje volvemos a hablar con el investigador y me decía cuál es la vantaje competitiva entonces la principal es que no necesita reacción mecánica los otros textiles que libertan con costos como por ejemplo anti-malaria es por la fricción es un movimiento por ejemplo la t-shirt tengo una camiseta y voy andando y libertan los materiales esto es pasivo estático solo con la nación solar hace con que se liberte entonces vamos a hablar con empresas textiles y la empresa nos dice ¿por qué no ponerlo en cortinas? cortinas en la casa no hay fricción y libertará libertará la latina porque le da el sol y nosotros no hubiéramos pensado en eso entonces qué buena idea vamos a testar experimentar y entonces hablando con la empresa vamos a poner esto en cortinas y pasando eso solo porque hablamos con la empresa después de hablar t-shirts, t-shirts camisetas, camisetas camisetas la empresa nos dice vamos a poner esto en cortinas entonces estamos haciendo una prueba hicimos una prueba de concepto que funcionó súper bien no voy a hablar de fondos ya dicen por la mañana la inversión en estos temas en Portugal es bajísima no tenemos fondos de prueba de concepto hicimos la prueba de concepto por la empresa pagando un poquito aquí tiene éxito entonces nos pagan los royalties de nuestra patente desde entonces no solo tenemos un acuerdo de licencia con una empresa textil pero ahora estamos también hablando con empresas para poner tinta como se dice para pintar las casas pintura de interiores que también la misma idea con el sol va a libertar porque los sitios donde más se necesita la libertación de compuestos antimalaria tiene mucho sol por eso estamos ahora haciendo con eso y ya estamos trabajando en Angola con tiendas tiendas el material éxito de tendas lecciones que lo que aprendemos aprendemos uno no tener áreas de aplicación demasiado estrechas un poco también como decía primero no llega que a veces la aplicación es en un otro sector porque el investigador está investigando el trabajo por ejemplo en la área agroalimentaria y por eso solo está pensando en eso en esa área es importante intentar mirando la tecnología comprender a quien más podrá ingresar una de las cosas que nosotros hacemos es invitarnos lo más temprano posible empresas en lo que llamamos grupos de enfoque que no van a ser clientes directos no estamos a negociar las licencias como hablaba antes Marcio y Janet no es aún en ese estado es antes para comprender cuál es la aplicación más interesante desde el punto de vista del utilizador y llamamos empresas y ellos dan este tipo de feedback proponiendo otras áreas cuáles son las características que tendría que tener nuestras tecnologías para poder interesarles un otro caso que es interesante para nosotros es muy interesante porque es multidisciplinar y tiene aquí otro problema de patentes diferente de la patentabilidad que es lo que os quería decir lo que pasa aquí muy rapidito es lo que pasa hay un tipo de intervención quirúrgica que sirve para corregir lo que se llama el pectus excavato el pectus excavato es algo congénito en que el externo espero que se diga el externo está colapsado al interior es muy común en varones y tiene incidencias en asia altísimas el problema no es de salud es estético pero se tiene que corregir lo que se hace actualmente es la técnica es ha sido patentada no la técnica tenemos materiales porque claro la técnica no se puede patentar pero anteriormente lo que se hacía era que es una cosa es una cosa pero anteriormente lo que se hacía en niño era en la operación era quebrar los huesos todos de la las costitas se quebran se vuelven a poner en la forma correcta y es una recuperación muy demora años a volver al sitio después unos canadianos han inventado un proceso que lo que hacen es yo fui a ver una operación así me dejo impresionada para siempre lo que hacen es la técnica de estado de arte es dos huecos que se hacen aquí ¿cómo se dicen los huecos? abren así dos huecos ponen una barra metálica de titanio aquí que tiene este formato el doctor tiene el paciente ahí que tiene vosotros ven a la turía de grey y esos programas de tele todos muy que los doctores tienen las pupas y todo muy ascético y no no es así él tiene el martillo está ahí como volcán por el dios volcán ahí marcelando para que esta barra de titanio se quede así se pone dentro se vira para que fuerce las costillas aquí y para afuera y después se pose a la piel con unas cositas propias para esto y queda con esto un dos años y después otra cirugía para ponerlo fuera es un horror y lo que pasa el doctor en la universidad que es quirurgiano ortopédico y también investigador y profesor ha hablado con sus compañeros de mecánica y electrónica porque no a ser customizado que cuando tenemos que hacer esta operación que la barrita ya viene con la forma perfecta para el paciente y creo no tener que estar con el pobrecito ahí todo abierto al cielo martellando en esto lo que pasó es vamos a investigarlo crearon un equipamiento que con el SISCAM que se hace con la raya X perdón con tal inhabilidad de términos técnicos en español que me lo perdonen pero automáticamente lo ponen en una máquina que hace lo ponen en la forma perfecta y el paciente esto ha utilizado este cirugía en todas sus apariciones reduce el tiempo de recuperación en días de la persona costes todo eso lo que pasaba y ahí viene la parte interesante del punto de vista de propiedad intelectual patentar sí sin problemas porque es nuevo todo eso el equipamiento de la ciudad pero la barrita metálica de titanio las cositas de frente y de lado estaba patentada por los canadianos canadienses creía que estaba los canadienses entonces nosotros hablamos con ellos vamos a venderles este proceso a ver si quieren ser nuestros socios porque mejora muchísimo lo que tienen y ahora nos decían no nuestro negocio es vender las barritas no es un servicio de costumización de barritas vendemos barritas incluso millares de euros nosotros tenemos la máquina perfecta vender barritas de titanio y otros materiales no quería comprar y nosotros qué pasa tenemos patente pero no tenemos frío en tu operación porque el material de las barritas era el que decía pesos pensamos vamos a decidir qué vamos a hacer con esto no pensamos tenemos que encontrar otras barritas de otros materiales y volvimos al laboratorio y los de mecánica desarrollaran con otro formato con otro sistema otro tipo de barritas crearon una empresa spin-off porque es un modelo de negocio distinto no se venden barritas se tiene que prestar un servicio de costumización de las barritas y entonces se creó una nueva empresa con el principal investigador es el CSEO el Chief Scientific Officer y con un alumno y con una persona del MBA crearon esta empresa Isles Eagle 3D que todas las operaciones que se hacen en este momento en Portugal España Francia 100% de estas operaciones son todas hechas con nuestras barritas en Estados Unidos y Canadá aún no dos canadenses están lo haciendo ellos pero en poco tiempo seguro que van a querer la nuestra lo que aprendemos Freedom to Operate es crítico estamos todos contentes tenemos una patente pero no lo podemos utilizar porque nosotros tenían las barritas después claro creatividad y resolución de problemas otro caso voy a otra experiencia en que tengo creo que hay más que no sé qué pasa con los chicos aquí pero yo tengo un hijo de 5 años y es un poco así mira el libro dice ¿qué pasa? el tablet se cogeló porque no pasa nada entonces un grupo de investigación preocupados ¿de dónde? de educación para ver que no es solo tecnología mismo si la tecnología vendrá el grupo de educación dice no es posible olvidar las tecnologías digitales y todo eso los chicos van a querer los niños van a querer tenemos que encontrar una forma de hacerlos al mismo tiempo buscar ainda los libros más físicos ¿cómo podemos hacerlo? entonces propusieron a través de nosotros propusieron al mestrado en tecnología y arte digital que desarrollaran de acuerdo con sus estudios de pedagogía de lo que es importante para el desarrollo de la educación en los niños y de la literatura y todo eso desarrollaron lo que es esto que se llama el Bridging Book que es podría hablar de esto son horas porque me encanta pero no voy a hacerlo no se preocupen es un libro que es un objeto físico que lo que tiene dentro son imanes posicionados en distintos sitios eso es la patente tiene imanes que interagen con el tablet lo que hacen en el libro cambiando las páginas hace con que en el tablet también se pase algo para los niños tener el mejor de los dos mundos y el sistema es súper interesante porque se basea exclusivamente en imanes y en la lectura de los imanes hecha por el iPad se tiene una app se tiene un objeto físico no utiliza energía no utiliza Bluetooth no utiliza nada se cambian mudando las páginas del libro el tablet hace que cosas acontecan nos encanta teníamos esto pensamos vamos a crear una empresa para explotar esto no bueno los costes de inversión y todo eso increíble y ahí hablé con algunas personas en el intervalo a ver ¿cómo hicimos esto? es porque tenemos una grande red de contactos ¿quién podrá estar interesado para licenciar esto? les voy a decir cómo lo hicimos teníamos el pedido la solicitud de patente y fuimos a ver en la ANET un estudio de mercado Google esencialmente porque no tenemos dinero para nada en el Google quién son las empresas que más producen este tipo de materiales didácticos digitales y descubrimos que se trata de una empresa china de Hong Kong que se llama Kung Hing a veces las personas creen los tantos saxónicos creen que Tech Minho mi oficina es china porque como no saben decir Minho dicen Minho y me preguntan ¿Tech Minho eres de chino? no no tenía ningún contacto con la china hasta este momento pero lo que descubrimos que eran esos señores que se llaman Kung Hing ¿qué hicimos con estos Kung Hing? os puedo decir conozco a alguien que los conoce fuimos a Linh Di también hablamos de eso antes ya que conozco a alguien que conoce Kung Hing ¿no? entonces llamamos los señores de Hong Kong y decimos somos la universidad portuguesa con el nombre más chino universidad de Minho perdón el día va a llevar porque tienen que me perdonar le llamamos diciendo somos de universidad de Minho y dicen ¿quién? si dijera soy de MIT o de otra de esas salían Minho no jamás voy a hablar pero entonces tenemos aquí algo que nos queríamos mostrar para Cold Calling que se llama llamamos así enviamos un correo enviamos un video demostrando poco tiempo el profesor respondiendo las cuestiones todas técnicas invitaban al profesor a ir ahí a hablar con ellos fue ahí vamos a firmar un acuerdo de licencia firmamos el acuerdo perfecto a seguir creí yo perdón no quiero ser judgmental pero creí jamás van a pagar sabes lo que dicen de las empresas chinas mismo con firmado que vamos a hacer nunca vamos a recibir el dinero porque firmamos el acuerdo en diciembre de 2013 pero esto debe estar en el mercado en 2016 pero teníamos el royalties mínimos ingresos ingresos mínimos tenía que pagarnos puedo decir 20.000 euros hicieron lo que hicieron cada año hasta que esté produciendo que para nosotros está bien porque tenía un business plan claro y que había motivos porque eso no puede estar en el mercado en el próximo año la primera vez que mis compañeros me preguntaron Marta no es mejor llamarlos para decir hola vamos a enviar una fatura para pagar no vamos a tratar como un cliente normal vamos a imaginar que van a pagar si no pagan veremos qué hacer enviamos una fatura ¿qué hicieron? pagaron sin problemas ningunos por eso estamos encantados para decir lecciones que aprendemos el teléfono es la herramienta más importante la boca es los chinos ha sido dos instrucciones que hemos aprendido y muy importantes para nosotros no imagino lo contentos que quedamos llamamos a la universidad porque no nos pongan a nosotros pagan a la universidad llamamos a la universidad seguro que pongan sí sin problemas perfecto y el teléfono es la herramienta más importante estaba hablando con Janet que decía nuestros hijos ¿qué trabajo tiene? piensa no sé está siempre el teléfono debe ser el teléfono no somos telefonistas pero el teléfono llamar a las personas no es llegarse solo Google Desk o Google Blackout llamando a las personas en este caso totalmente cold calling diciendo soy de la universidad que para nosotros es la mejor del mundo pero no es la más conocida y así ha sido estamos encantados hasta este momento perfecto y last but not least porque me encanta este es un otro caso que tiene propiedad intelectual pero no tiene patentes ¿qué es esto? un designer en el curso de design de nuestra universidad viene a hablar conmigo me dice he desarrollado un código de colores para personas latónicas que es un conjunto de símbolos un poco como si fuera el braille pero no para los visuales pero un código geométrico que hace muy fácil comprender cuál es la cor que el código está representando y me dice quiero patentar esto y nosotras ¿esto es patentable? ¿no es patentable? si puede patentar ¿es técnico? ¿qué hacemos con esto? y el que la patente porque es la herramienta mejor de todas más que marcas y todo al final voy a patentable es un igualaje no cumple los requisitos vamos a hacer proteger el diseño claro y la marca y todo eso y mismo sin patente pensando patente es la forma de hacer dinero ¿no? ya hemos hablado mucho aquí patente para ciertas cosas otras modalidades de propiedad intelectual para decir lo que el desarrolló que es un código que son estos símbolos que pueden ver ahí que se basea en la combinación de los colores primarios permite que otra vez muy fácilmente se comprende que la función del triángulo con esto es muy fácil de comprenderlo y está siendo utilizado con la protección de la marca del diseño y eso está siendo utilizado en todo tipo de aplicaciones desde los lápices de color para los niños que pueden saber qué colores usan principalmente que es lo que le preocupaba que su novia decía no puede salir de mañana de casa con un abrigo rojo unos pantalones verdes y una camiseta amarilla está en el metro de Londres aún creemos este año esto está haciendo un gran éxito y aquí tenemos también lesiones que aprendemos que la valorización de conocimiento no necesita ser tecnológico ni toda la propiedad intelectual es patentes y que el impacto no solo es económico porque está haciendo claro tener una empresa que licencia el diseño de esto para varias aplicaciones pero más que eso está cambiando la vida de las personas autónicas cuál es el valor de esto y es algo que a nosotros también nos preocupa mucho y vuelvo al punto y con esto terminaré que dice la mañana que es claro que patentes tiene que como el caso de la bombona de gas si hay lucro tiene la universidad que tiene su parte pero el impacto de un proceso de valorización del conocimiento que sea sistemático profesional que tenga en conjunto las empresas el gobierno la financiación los investigadores las universidades y todo eso es mucho más que solamente lo que viene de las las patentes y termina con un caso que es que también me encanta no sé cómo son los niños en Perú los niños en Portugal se sucian las manos todo el tiempo y no les gusta lavarlas antes de ir a la mesa entonces nuestros alumnos en un programa de emprendimiento que nosotros tenemos decidieron hacer lo mismo que se hace con los huevos de chocolate que tiene dentro un juguete entonces es muy simple si tupo un juguete el jabón a la vuelta del juguete para que los niños queren agarrar las manos el tiempo todo para pegar al juguete entonces estos son alumnos del segundo ano de la universidad desarrollaron esto que llaman el ZubiZub este es su primer protótipo este es una cadena de supermercados en Portugal está ahora vendiendo estos jabonetes para que los niños valen las manos ha sido desarrollado por alumnos el segundo ano de un curso que no tiene nada que ver con esto en nuestro programa de emprendimiento y con emprendimiento aprendemos que los estudiantes también son inventores no es necesario ser los doctorados y los doctorados que tienen invenciones e innovaciones importantes y dejame la última nota que es que el emprendimiento para nosotros ya hablé un poquito de mañana es muy 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 importante porque tener una cultura de emprendimiento no quiere solo de ser crear empresas mismo si las empresas son una herramienta para valorizar el conocimiento muy importante pero tiene que ver con los estudiantes toda la academia los estudiantes los investigadores los profesores todos están mirando formas de cambiar la sociedad que va más allá que la publicación de sus papers que es importante pero cómo transformar ese conocimiento en algo que tiene verdadero impacto en la sociedad y la propiedad intelectual proteger y gestionar lo que es esa creatividad y esa actividad definitiva es esencial en todo este proceso eran solo estas historietas que os quise contar como decir en habla de casos de la universidad creí que así sería más interesante por eso muchas gracias por vuestra paciencia no hubiera tan nos va a dar el problema gracias gracias el tiempo aprecia así que tenemos acá dos preguntas para hacer respondida de manera rápida la primera es para Marta y hablan los docentes investigadores en su universidad solo se dedican a la investigación o también dedican horas al dictado de clase ¿qué porcentaje lo hace? ya me han preguntado eso antes en Portugal y en casi toda Europa yo diría que el 90% de los investigadores hacen estas cosas porque solo clases solo profesores no hay en Portugal por ejemplo solo en las universidades privadas con los politécnicos y investigadores que solo hacen investigación existe la modalidad que el investigador de carrera le ganamos pero es un porcentaje muy reducido los que están en el cuadro de la universidad hacen siempre las dos cosas en Portugal y en casi toda Europa ¿otra palabra? la presencia de las visitas de transferencias tecnológicas han generado mayor producción de artículos de la industria en las universidades de las universidades ¿las patentes? sí, todo artículos sí, sí hay papers perdón sí, sí completamente absolutamente sí para decir hasta tres, cuatro años no vamos a ver cinco años no se investiga en esta temática ahora nosotros que no somos investigadores atención todo el tiempo estamos compartiendo nuestros datos nuestros casos con investigadores de varias universidades portuguesas y ha tenido un impacto tremendo en eso por eso sí como decía también el emprendimiento ahora se investiga sobre emprendimiento cuando hace cinco años no había eso por eso sí las oficinas de casos prácticos claro que sí que hace con que también sea más investigación sobre estas temáticas que temen también es un círculo círculo virtuoso creo que vosotros también lo dirán no es vicioso virtuoso porque nos ayuda a nosotros a tener también nosotros que somos practicioners a tener otra percepción de lo que afecta de qué son benchmarking que son todo eso nos ayuda a hacer mejor nuestro trabajo y cuando hacemos bien nuestro trabajo ayuda a los investigadores a hacer mejor investigación claro sobre estas temáticas por eso claro que sí es un impacto un efecto claro de eso posible tener una patente o una utilidad como fabricante chino con un acuerdo estimulando poner o instalar la fábrica en el país sudamericano o su ensamplaje no estoy calificada no estoy calificada para responder a eso nuestra experiencia como he dicho con China ha sido buena no solo eso también tenemos estamos haciendo marketing de algunas otras tecnologías con empresas chinas pero no tengo un caso específico lo que puedo decir y ha pasado algún tiempo en China lo que puedo decir es que en China también las cosas están cambiando muchísimo porque ellos tienen su propia política de propiedad intelectual sus propias estrategias y quieren que sus patentes tengan valor y por eso también tienen que respetar las de los otros mi impresión que es muy pequeñita pero mi experiencia es que China está empezando a ser y en poco tiempo será un socio de negocios como en cualquier casi en cualquier otro país que aún tiene un gran peso gubernamental pero está cambiando muchísimo gracias bueno muchas gracias a las dos por la presentación y ahora para cerrar el congreso invito a Silvia Solín directora de Invenciones y la tecnología de Invención bueno muchas gracias me voy a permitir hacer una clausura un cierre del evento desde aquí porque ni siquiera me atrevería a pararme ahí al costado de estas dos de nuestras brillantes expositoras en estos días he aprendido tantísimo sentada desde ahí me hubiera encantado estar todo el día desafortunadamente algunos eventos de agenda me lo impidieron pero ayer fue otro día de lujo sinceramente para nosotros el poder lograr que un congreso como este se desarrolle de la manera como se ha desarrollado con la presencia de todos ustedes con la importantísima participación de los expositores extranjeros pero también nacionales ahí hemos tenido y hoy a funcionarios públicos del Ministerio de Producción hoy de CONCITEC que tienen una labor muy importante que hacer y a la labor en la que nosotros pretendemos ayudar el sistema de patentes es un sistema es una herramienta de apoyo es una herramienta que puede ayudar a los emprendedores a los inventores a llegar a una mejora en cuanto a la valorización de sus activos nosotros probablemente no seamos los responsables de hacer que haya un mayor movimiento en ciencia y tecnología en el país y tampoco seamos los responsables directos de hacer que las empresas generen más y más presencia en nuestro país en temas de propiedad intelectual pero sí que somos los responsables de ayudar a que el sistema de propiedad intelectual sea utilizado como esta herramienta para poder hacer crecer sus emprendedurismos y sus investigaciones y valorizarlas entonces mañana tenemos todavía un día interesante y yo no quiero dejar de invitarlos a que nos acompañen a la feria de exhibiciones de inventos del concurso nacional de inversiones mañana tendremos la premiación de esta feria vamos a tener 100 inventores los tenemos ya exponiendo sus inventos al frente pero mañana vamos a tener a 100 inventores muy a la expectativa de ver quién es el gran ganador de este concurso estamos tratando de generar una cultura de respeto no solo a la propiedad intelectual sino al importantísimo trabajo de los inventores e investigadores del país el Perú está avanzando señores y si nosotros no avanzamos conjuntamente con este crecimiento vamos a sentir que al parte de nuestro trabajo que no lo estamos haciendo bien gracias nuevamente a los expositores de lujo gracias por las experiencias de Colombia de Portugal de México de la CID de Ecuador y por supuesto a nuestro aliado estratégico la Organización Mundial de Propiedad Intelectual que se cree cada vez más con nosotros este cuento y que nos acompaña siempre gracias a todos ustedes y nada que nos sigan pasando bien en el Congreso aplausos 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 aplausos